Con un top 5 en octavos de final que remontamos con un top 1 de homo así empezamos la noche con un top 1 y un top 2 en cuartos de final que nos hicieron unos cuartos de final sencillos tranquilitos sin sufrir con un top 6 en semifinales y un top 1 para remediarlo con héroes como el papayo en tu tunelador combo gold ring sin gold ring cerrado con tunelador con héroes como el maestro ripilante de batalla nos colamos en la final del teacher rivals y jugamos parches no porque sea el mejor héroe sino porque es mi héroe favorito no valoro nada más parches y a disfrutar no había tampoco muchos héroes que valorar me lo han puesto fácil me han dicho coge parches sin bestias sin no muertos sin match comenzamos la final del teacher rivals comenzamos la final del teacher rivals voy a cambiar el título y todo voy a cambiar el título y todo estamos en la final ahora de luchando ahora de luchando que luego me banea que es que he puesto youtube luego me banean luego me banean todos así o sin querer ¿vale? gente youtube esto así o sin querer y vamos a congelar buenísimo 3 partidas la final chicos 3 partidas y enhorabuena Davis también por las semifinales y por el pedazo de torneo tío super enhorabuena ¿derecha? ¿derecha? bien 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 yo creo que con un raid bueno salvamos al menos el 18 el perder siempre eres una amenaza digna de respeto hacemos una jeff salimos con partes con una jeff y seguimos señores seguimos solo me vale top 1 solo quiero poner en mi currículum ganador de la twitch rivals de battlegrounds 2023 solo quiero poner eso vale no necesito más gracias campillo tío y lo pongo también en la nevera ¿sabéis? los dos sitios ya está con eso soy feliz no pido tanto la vida yo con eso tiro estoy dando pestañas que tengo muchas abiertas no necesito más prize pool prize pool mil pavitos mil pavitos de evento que ya pillamos algo del prize pool estando en la final ¿vale? derecha está bien está bien ahora me siento está bien esto es muy bueno con partes Y obviamente Taunt. Creo que este es mejor. Taunt ya es el cochino este. Vamos a intentarlo a tope chicos. Al siguiente queda bien. Hay que pensarlo un poquito, pero que haría bien comprar piratas y tirar HP final. Vamos bien. Esta ficha es importante con parches. Parece una tontería, pero esta ficha con parches da mucho tiempo. No, nunca vendes aquí para tirar HP. Absolutamente nunca. Te lo guardas para intentar sacarlo de más tier. No tienes ningún tipo de prisa con eso, la verdad. Estamos tradeando muy bien, pegando muy bien. Buena partida. A ver, de 6 a 8 es 7 y se celebran los trades, ¿sabéis? Pero bueno. Hacen un 100%, pero ya sabéis que aquí no... Antes he leído que el Reconnect estaba permitido, así que llegado el momento le daremos caña. Voy a buscarlo en el Discord porque sé que lo han preguntado antes y quiero volver a leerlo por si acaso no fuese así. Pero me ha parecido... Davis, ¿me lo confirmas? Es que me suena que tú estabas en la conversación, Davis. Que lo del Reconnect estaba permitido. Estoy mirándolo. Pero ahora mismo ya no sé ni dónde cojones. Bueno, es que hay tantas cosas que he visto esta noche. Sí, sí, ¿no? Lo confirmó Celti, ok. Eso me suena, entonces podemos tirar el botón de Reconnect. Con el Reconnect permitido. Casi seguro 4 a la vuelta y casi seguro 5 a la vuelta a la vuelta, ¿vale? O sea, aquí jugamos al 5 y jugamos a por... A por Magma Murloc, el lobby de Elementales y de Murlocs. Y a por Hogar. Y también bien. Pero ahora mismo es Magma Murloc, Hogar. La Amalgama es la única ficha Murlocs pirata que se podía considerar. Que yo recuerdo ahora. Ah, no quería perder esta. Daddy Boss and Joyer. Contra AD. Sí, es contra el Thomas Pocho. Al igual que ese. Pero es empatable, ¿eh? Ya no. Ya. Ten 4 que asumimos. Tampoco es muy grave. ¿Vale? No me gusta. Creo que lleva tampoco para no asumir daños este turno. Pero se asume. Guardármelo para el 5 me mola un montón. Pero creo que el alcohol en justa medida. Vale. O sea, el concepto de guardármelo para el 5 me flipa. ¡Socorro! Pero el alcohol tiene que ir en su justa medida, ¿vale? Y tampoco hay que pasarse con el alcohol. Vale, un doble. No es tempo. No es la ficha que quieres a tempo. Pero es un doble. Vale. Ok. Algo hace. O algo puede hacer, mejor dicho. Más que algo hace, algo puede llegar a hacer. La play era esto. Era incluso el que da más 3, más 3 cuando da un pirata ataque. Era otro doble de estos. Era una peggy. O sea, casi cualquier cosa era mejor. Pero, oye. Lo que hay. Si no pierdes, te planteas levear a la vuelta. Si pierdes... También. Ha sido el 4. Eso es bueno para nosotros. Va con piratas. Ojalá no haberle dado esta ficha. Va con 5 piratas. Si le da esta ficha, malo. Claro, el tema es si leveas, ¿qué vendes? Esta y esta. El tema es... Sí, la final es a 3. Es que esto luego si te se analiza también es cojo a ver la combo. Te da pena venderlo. El tema es ese. ¿Qué vendes? Te deshacer del doble que te acaba de entrar. Quizás quedarte aquí a buscar triples antes de levear o a reforzar con algún piratita. Quizás un turno en el 4, siendo sincero, si no sale triple o algo así. Vale. Aquí yo entiendo perder perfectamente, la verdad. Parece lo lógico. Bien. Matar esa ficha ayuda mucho. Vale. No creo que estemos traeando mal, te puedo decir. Bien. ¿Derecha? Me sirve. De 5 a 10 son 6. Eres una amenaza digna de respeto. ¡Ja ja! ¡La suerte está de mi lado! Otro recluta ambicioso. Sí. No me pierdas ni muerta. No me pierdas ni muerta. ¡No me pierdas ni muerta! ¡Haré lo que pueda! Una delicia dorada ¡La suerte está de mi lado! ¿Quieres pelear? Tengo dudas respecto a si la escuadra del oro Lo voy a hacer ¿Dudas? Lobby sin bestias, ¿ok? La gente va muy fuerte aquí Que me tenga ese bicho formado a turno 7 Derecha Vale, ¿podemos matar a Brahmi? Pues suficiente Pues suficiente Aquí ya no hay excusas Es turno de levear sí o sí Está muy bien Sigo necesitando un triple, tíos Si no, esto se va a ir ya O esto, quizá Ahí buscas con boliza Tienes un jaleo, tío No te están entrando los indicadores buenos Estás haciendo la mezcla Si te sale un triple No te termina de salir Creo que esto es más inútil ahora mismo Quiero primero el espía Me va a salir este triple, ya veréis Ya me la sabía yo esa Ya me la sabía yo esa Ya me la sabía yo esa ¿Qué me vas a contar, Herston? ¿Qué me vas a contar? La parte buena Tenemos cositas La parte buena tenemos cositas ¿Vale, chicos? Jugar es bueno ¿Vale? El problema es que 23 de vida El tempo no lo tengo Y hay problemitas Si hay problemitas por ese lado ¿Vale? Vale Salvable A priori un poquito peor que él Pero salvable Ese trade es increíblemente bueno Me muestra lea muy bien Tan bien que parece Que somos favoritos nosotros Cuando no lo somos Está muy bien el empate Evidentemente Yo el triple este Ya me he quedado a esperarle Por siempre Y si sale el Iza El tema es que es Columpearse en tres pueblos Piratita Piratita anda El que sea Vale ¿Qué está pasando aquí? ¿Me arrepiento de no coger el varón? Puede ser Vamos a buscar cositas Jope Un token, tío ¡Socorro! ¡Socorro! El down para combo Mola un huevo Pero creo que te lo guardas en mano Descuadrar oros Duele mucho No lo sé Tengo dudas Creo que no vas tan a combo Por ahora Y descuadrar oros Es extremadamente doloroso Esto nunca te va a dar nada de valor El descuadrar no te sale No Es posible que te haga valor Está aún siempre Pero yo diría que te lo guardas Un turno en mano Y a la vuelta Ves para dónde vas Es que Jugarlo tempo No sé Esto es muy cagón Esto que acabo de hacer Pero bueno Venga ¿Por qué no? Es muy cagón Esto que acabo de hacer De jugar tempo Esa ficha Pero bueno Quizá la mejor armela que hoy A la vuelta Haber jugado total Para ver cómo va este tío Tiene jugar dorado Tío Y Brand Y yo contento Con un triste jugar Igual es más combo esto Viendo cómo va la gente de Hogwarts Es el segundo rival seguido Que me encuentro Que da con Hogwarts También con varios Los traes no son malos Los traes no son malos Pero la gente va muy high roll Muy high roll Sí Hay mucho más fuerte piratas Estad Pero ¿Y dónde pinto yo los jodas? Si los tienen ya todos ellos Es que quizás Es scam o algo así Esto es muy complicado Viene pegar 15 Me voy a quedar un turno En este tier Voy a seguir comprando Para hacer otros piratas Ah Voy a tener que agrar el iz Así Joder Voy a intentar high rollear Voy a confiar en el plan A Pero hostia Vale Esto es muy bueno Bueno Pues está bien tenerla No creo que Ninguna de las otras dos opciones Sea opción real Top 8 esquivado Por cierto Como dato Volvemos a encontrarnos Harry Potter Imagino que el mejor es Pip Imagino vale Tampoco está delto mal esto Pero imagino que el mejor es Pip Una Greta Que hubiese entrado Hubiese estado muy bien En alguno de los triples Pero son ya demasiado Triples fallados Creo Vale chicos Vamos a ver que tal Son demasiados triples fallados Y por cierto Tengo un roleito Voy a usar Ah Esto no se congela Creo No es mala tienda Tiene como mucho valor Pero no se congela Sin brand Muchas gracias Intros Por los cuatro mesados De suscripción Muchas gracias Joder Cómo va la gente Ah Es que si es verdad Que con el demonio este De hace rato Lo lleva a scam Allá sí que está haciendo a scam Hombre Ya a ver si perdiendo esta Me dan el muerto Y Y ahí tengo una chance Pues bueno Tampoco es muy relevante El número de 6 a 11 Como si son las 11 Somos top 5 muerto De locos Esto era muy 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 importante Chavales El pip no le quiero Joder El pip no le quiero Hostia Me veo mucho más en el combo Que en el No Es que no lo veo El high roll O sea No sé dónde está el high roll Empieza a ver claro Ya lo del combo Ay había otro piratita ahí En verdad Creo que como digo Que estoy más genial Como en buscar varón Que en pillar esto No me fío tanto el muerto Como para levear Fuera de coñas Joder Le han pegado 30 ¿Cómo va el pantagón? Hostia es que el muerto me pegó de nuevo a mí antes Estás tú que no cojo el hiroy Espérate tú Espérate tú Estás tú que no cojo el hiroy aquí El muerto va loquísimo Yo no sé cómo va el pantagón Que la Madre mía ¿Cómo va? Como digo Ganó el otro Bueno, bueno, bueno Es que voy a vender hasta esto Escúchate Que voy a jugar todo Todo, todo, todo Todo, todo Pero todo Pero voy cagadísimo O sea Pero cagadísimo Ahora mismo unos niveles Que es mierda Todo lo que veis O sea Hasta nivel de que compró el Naga Para coger la hechicería ¿Sabes? O sea Hostia tú Hostia tú Vale Aún más tres realidades Tengo que entrar siempre por aquí Eh Yo no sé lo que puede llevar Jekyll es el que ganó El El de América Hace un par de días Yo no sé lo que puede llevar Que no me maten, ¿vale? A ver si se caen uno o dos Y hacemos top cuatro Y esto es un éxito Sin precedentes Hacer top cuatro en esta partida A ver si lo salvo, chavales A priori lo salvo Pero vamos Porque cierro con hiroy Mi madre, eh O sea Muchas gracias Falecato Por el Por la sub, tío Y a todos los que me estáis acompañando De corazón Y yo que sé Y cerrado con todo el tiempo que puedo Y que se muera otro Porque este tío va a matar a alguien, eh Este tío al que pille lo mata Igual que he dicho en otras partidas Que he tenido muy mala suerte Con el matchmaking Menudo matchmaking He tenido esta partida Es el claro culpable De que estemos haciendo top cuatro Vale Igual que se dice lo uno Se dice lo otro Ah El problema es que me toca A mí decir De veinticinco solo O sea Igual que se dice lo uno Cuando va mal Se dice lo otro Cuando va bien Jekirek viene de arenas Venga Ahí va Dino Ahora ya tienes Adena Player En plan Da igual todo Esto ya Yo que sé Que decir Vamos a buscar un varón O algo así Es que creo que Realmente creo que Voy más fuerte a combo Yo que sé Voy a comprar uno Yo que sé Es que no tengo ni idea Pues este es doble A tomar por culo Pues muy bien Justo el que quería ¿Qué va? Murlocs Murlocs ¿Qué tipo? Gorditos Pues también este Mira De locos Ahí sacamos algo Vamos a ir de aquí Vamos a ir por aquí Y vendes este Muy de borrachos El lobby Señores Otra eliva Otra eliva Si quieres Las que quieras Esto es muy mal Esto es muy mal Señores El caso es que Me falta un oro ¿Vale? El caso es que Me falta un oro Pero quiero comprar algo Ahí El 3-1 Obviamente Creo que se va a jugar Se acabó la broma De jugar Sinceramente Creo que ya se va a jugar Eh Para afuera Y para adentro Y que sea lo que tenga Que sea Creo que es la manera De ir más tiempo Yo que sé Si no lo ves Pues no lo ves Pero Yo lo creo El Lirio iba demasiado adelante Bueno Vale Bueno Pues hemos conseguido Una chance De ser incluso top 3 Hay que quitar escudos Hombre Pequeñito Quita escuditos Me cago en la hostia El pequeñito Vale 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 Escuditos Pequeñito Vale Eso no está nada mal Caí 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 en la cuenta De que empata Se muere Uy como lo ha dejado Siete de vida Me toca espantagón Ah no No me toca espantagón Ah vale 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 Que esta partida El matchmaking Es que Harry Potter No juega contra espantagón Ah vale Vale Ok Ok No lo he encontrado En toda la partida Literalmente Es turno 13 Vale En plan Turno 13 No juega contra espantagón Pues ok Pues de puta madre Sabes O sea Pues gracias Pues que te digo yo Lo que quieras Lo que quieras escuchar Te digo Coño Y llevas Murlocs Gorditos Esto Joder Es Peggy Ahora la que se va Nunca puedes hacer el triple Nunca Nunca A ver si te sale Greta Que cojones Hemos venido a jugar Y si sale Greta Vamos allá Coño Que más da Si aquí está todo pagado Si voy a empatar Probablemente con Shirela De locos Dame Un varón Ya por pedir Oye Pues yo te pido lo que sea Hombre Y esto aquí no me parece Un mal plan Pero no le llego Falta un oro Ren a mano Quizá Y a la vuelta Contra Es muy útil Ren contra Espantagón Va a tener su utilidad La gordita o la pequeñita La gordita Y pega siempre Primera pequeñita Si Está bien Así de colocación Diría Que aquí está Topagadísimo O sea Repito Cuando vas fuerte Y te toca el tío Que va a high roll Y dices Que cojones Ha pasado aquí Pues Venga Hay chance Vamos allá Es complicado Tiene muchas vidas Y también Si os habéis fijado Va con una build Muy buena Desde el principio Del game Leroy Leroy ¿Por qué? Porque Porque Peisante No quería Que pasase esto Leroy le quería Para que pillase las vidas Que le reventase Pero bueno Es GG Es GG Ya con las cosas Que han ocurrido Es GG Siempre Y oye ¿Me das la manita Shirelita? No sé No sé Qué puedo llevar No sé qué puedo llevar ¿Me das la manita Shirelita? Salimos Corriendo Corriendo Nos vamos ¿Vale? Corriendo No miramos atrás No miramos atrás O sea Salimos Pero vamos Hemos robado Lo más grande O sea Esta partida Ha sido En plan Sí, sí Vamos a ver Qué lleva Vamos a ver Qué lleva Top 3 Top 4 ¿De qué? ¿De qué? ¿Sabes? ¿De qué? ¿De qué? Top 3 Top 4 ¿De qué? Top 3 Top 4 ¿De qué? ¿De qué? ¿En qué mundo Top 3 Top 4 Esta partida? ¿Qué lleva Jekirek, tíos? Ah, pues no tanto Esperaba más Esperaba más De Jekirek Esperaba un poquito Más de Jekirek La verdad Que se me queda Un poquito Oye, ¿qué es esto? Jekirek Muy normalito Jekirek Esperaba más de ti Joder Te quería ver Más arriba Jekirek No, es broma Jekirek Vale, locos Y repito Se han hecho Dos Twitch Rivals Este fin de semana Uno el viernes Para América Otro hoy Para Europa Jekirek ha participado En los dos Porque, oye Te podían coger Para los dos Si se tenéis Daban más huecos Yo apliqué De hecho también Para los dos Pero solo me cogieron El de Europa Con lo cual Estoy contentísimo De hecho Y el tema es Que Jekirek Ganó el de América Ganó el viernes El de América Vale Y ahora Ahora Va como va Va como va Va muy bien cerrado Si es que no hay ficha mala En esta build No hay ficha mala O sea La ficha De Amalgama Renacer Amalgama Renacer Leroy Leroy Buffado encima El oráculo Este con escudo divino Pues sale Mantide Perfecta Doble Robo Murloc Es que claro Es que como ganas a esto Es que ni tan siquiera Le puedo coger con tuneladores O cosas así Lo lleva todo Con muchas stats Hasta el Leroy Bueno Un tunelador varón Pero vamos Que da igual Es jodidísimo Mursitis Gracias por los cuatro meses Muchas gracias Por la sufición Por el apoyito Pues mira empate 10% Pero aquí O sea ¿Qué haces Si eres Yandis? Está a 30 de vida Con esa mesa ¿Qué pretendes? ¿Cuál es tu plan de acción? O sea Ponerse en el lugar de Liridan ¿Qué haces? Yo estaría agobiadísimo En plan de ¿Cómo cojones Gano a este tío? O sea Yo estaría agobiadísimo Tiene 30 de vida Mira va a coger El Titus probablemente No Tiene esto en mano Pero no coge el Titus ¿Qué estará buscando? Ni tan siquiera Búfalo Robomulo Le da igual Si es que tiene veneno Y tiene un montón de salud ya Lo que lleva No es ni medio normal No es ni medio normal Ha jugado agresivos de batalla Tiene pinta de que en algún momento Y lo que le da el Highroll Ha sido Bran ¿Vale? Bran junto a A su HP Tiene toda la pinta De que es lo que le da el Highroll De que lo ha sacado de ahí Y va como va Va como va Que ahí lo podéis ver ¿Veis? Es que no tiene nada que ver Con lo que estaba jugando yo Por suerte para mí No me lo he encontrado En toda la partida Ya creí Pero no tiene nada que ver Con mi línea de juego O sea Vamos Mi línea de juego Si hubiese conseguido 6 jugar Pues era también buena Pero Con lo que tenía Pues no Sí Busca tunelador Quizá está buscando tunelador ¿No? Quizá está buscando tunelador Amalgama con renacer Y viento furioso ¿Por qué cojones Tiene amalgama Viento furioso? ¿Hay algún grito de batalla Que hay viento furioso? ¿Por qué cojones Tiene amalgama Viento furioso? Es que no lo entiendo Ah El de Sí El de Mecayaraxus Mecayaraxus Gracias Ojo Tiene un 14 perder Lily se lo está currando Se lo está currando Es verdad que al final Vas a Saludes Con el demonio Llevas toda la partida Ciclando eso Y te encuentras un tío Que va con todo venenos Bueno Por lo que hay Pero se está currando Saca bastante chance De empatar Sí, sí No Esto es empate Esto es empate Toda la vida O sea Lily no se rinde No se rinde Qué chulo La verdad Qué chulo Qué chulo Qué chulo Hostia tío No es que no te rindas Es que le ha sacado Le ha ganado porcentajes Es verdad que literalmente No ha hecho nada Jekirek Estará buscando Como encima ese tunelador Pero hostia Vas a hacer Un murlo dorado Aunque sea el tuyo Pues no sé Igual no le compensa Vamos a verlo Está mirando también El de El de provocar Igual para techarle algo Hombre claro Porque le entra con 3-4 Que le jode Skull Y vino Entonces igual quiere Sacar más gola Skull Y vino la mantive Busca triple 6-5 Busca triple campeona O no lo hace Creo que le llega Uf Pero le llega muy mal No, no le llega en verdad Se da cuenta que no le llega Creo Congela Yo digo que está congelando La doble campeona Más que el provocar ¿No? Coge el oro Y el valor En este caso Con Orgozoa Pero él Está tranquilo Sabes que No No te van a echar nunca Este turno O sea Pues perder tal Pero no te van a echar nunca Pero está tranquilito Que locura El obvi Es que esto es una pasada Madre mía Madre mía Con Liroy dorados Y todo Ya es como Liroy dorado es como Voy sobrado Liroy dorado ¿Por qué? Porque puedo Liroy dorado Para que tenga más stats Por si me cierras tu contunerador Liroy dorado Pues están en el 16 A ver Si Liridan Se pone al nivel Y le empieza a ganar Puede llegar al 20 Si no Es favorito Siempre Si es favorito Ya quiere que sepa acabar Ya mismo Vale Y hasta aquí llegó Lilian Este turno En los turnos anteriores Llevaba la naga De escudo divino Bueno Llevaba el escudo divino De la naga De escudo divino Pues con dos bichos Quiero recordar Este turno Ya no los lleva Le falta un bicho Es un escudito Si hubiese tenido un escudito Si se rindió Además Se rindió Además Se rindió Dijo Mira Hasta aquí O sea Lo estaba luchando Estaba yo Estaba yo flipando Con como lo estaba luchando Pero Yo creo que A ver No digo que esté bien rendirse Pero lo entiendo Sabéis lo que os digo En plan Este podía haber luchado A mi siempre me gusta más lucharlo Pero entiendo que hayas dicho El cartelito de mear No lo guardo Pero lo guardo la verdad Para que no le cuente la visión Vale 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 Chicos Bueno Empezamos con un top 3-4 Que malo no es Vale Que he visto como ha sido la partida Y el high roll que llevan algunos jugadores Hemos tenido suerte En enfrentarnos a ellos Punto Malo no es Es cojonudo Es el límite De lo que yo De lo que el juego Me podía dar con la mesa Que había hecho la verdad Voy a intentar Misión de carcelero Hostia Vamos allá chicos Estamos bien situados Como ahora Jekirik Tengo una mala partida O Lilidan Que son en verdad Los dos únicos jugadores Que hay delante nuestro Nos podemos poner hasta primeros Vale Si hacemos top 1 También podemos mierdear Y hacer un top 8 Como una catedral No hay duda También podemos mierdear Y hacer un top 8 Como una catedral Todas las opciones Están abiertas Que locura El primer game Estamos con 6 puntos y medio Vale chicos Os dejo el enlace Por si queréis ver La clasificación en el chat Bueno Pues vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hay elementales Hay piratas Vamos a intentarlo A 3 rondas la final Empezamos la segunda Vale Gallywish es un héroe Que tiene una El otro día subí A red de una foto A twitter De no se cuantos Top 8 Con Gallywish A mi a veces También me pasa Pero Si sale Sale Vale O sea Es un héroe muy arriesgado Puede salir de un top 8 Como una catedral Pero si quieres ganar Pues tienes que coger Gallywish Y no Oye Yo lo dije al principio Los que estéis aquí Desde el principio de la tarde Os acordaréis Éramos entre 4 jugadores Estar en el top 8 Era mi objetivo Hiper exagerado Vale Si luego dentro del top 8 Hacía top 8 Lo que sea Voy a jugar con todo Pero Estar aquí Para mi ya es un regalo Demonios, elementales, navas, no muertos y piratas No es mal lobby el 1 Va a quedarte a hacer una curva china Y si no a malas sales de una Jeff Así que vamos a quedarnos en el 1 En plan habiendo elementales Habiendo navas Habiendo piratas Falta bestias Pero Te das por contento Sobre todo el elemental 2 Es lo mejor 1000 euritos de premio ¿Vale? 1000 euritos de price Por el tiempo de torneito Es a lo que aspiramos Del top 5 al top 8 Son 50 euros para cada jugador Que oye Que mal no vienen Del top 1 al top 4 Son Pues 400, 200, 100 y 100 Creo O sea Evidentemente De para arriba para abajo Vale Esto es girar Buscas economía Vale La encuentras Es verdad que es mejor elemental 2-2 que esto Pero bueno Vamos bonito Muy tranquilito Con toda la serenidad del mundo Vamos a jugar esto Vamos a verlo Absolutamente todo Yo escribí un tweet avisando Que estamos en la final Por si la gente se quiere pasar Ya que llego un día a la final En el siguiente turno Si me da tiempo Lo escribo Tuiteador Y jugador Por si a alguien le apetece Solo los que tienen buen gusto Vale El doble es ganísimo La verdad Y quizás doble Levear Para cuando un torneo En el que sortees una cena Contigo Ese no Ese no Es que yo soy muy Muy tacaño Para esas cosas Subimos Subimos No vamos a abrir Vale Spandisbote Tujel Harry Potter Os quiero Os quiero Vale Voy a ponerlo Estamos En la final Del Future Rivals En directo Como piloto yo Espérate ¿Tengo que hacer algo? No, no, no Digo Así me voy a pasar el turno Para hacer la promo Vale Bueno Es lógico Con Gallywis Comer los primeros turnos Y más Se está guardando dos monedas En mano O sea Aquí no hay ningún tipo De drama Es lógico Bueno Es que me puedo Te voy a Twitter Dios Gracias Chad Por el spam Disbote Tujel Harry Potter Gracias a todos Chicos Tres en tres Hay que intentar ganar Ahora Tres en tres Te suma El resto son muy malas A ver Esta mal Mal no está Pero no suma Muchas gracias Muchas gracias Alex Bienvenidos Todos Chicos Gracias por el apoyo A todos Fatempo es esto Creo que la única A ver El problema es que cogiendo esta Asumes daño Es el problema Pero bueno Venderla y acabar comprando esto Me parece una puta locura Me parece una pasada Joder Ah claro Si es que ha hecho Cuatro en cuatro O sea Ha hecho tres en tres Está saliendo ahora de ella En verdad Tranquilo Harry Tranquilo Tío Harry cabeza Tío Sabes jugar ¿Qué va a estar haciendo? No tiene para más ¿Qué es mejor? ¿Le veas vendiendo gota O le veas tirando moneda? Esas son las dudas Que no te deja dormir Gota Porque aparezcan más gotas En la tienda Moneda Por si Doble triple Con tres gotas En la tienda Siguiente Ah saldría igual Con tres gotas En la tienda Siguiente El doble triple Es mejor gotita Para ir generando Los restos De acuerdo Y a la vuelta Vamos a volver a levear Vale Vamos a jugar agresivo El Gallywix Repito Muchas posibilidades Pero es que yo aquí No tengo ningún miedo A nada Yo aquí no tengo ningún miedo A nada De estar en la final Jugamos al high roll Como salga este triple Se van a cagar Estos cabrones Como salga este triple Van el tres también Lilidan Va a tener mejor mesa Que yo siempre Scaps Creo que aquí no hay debate Pero tenemos oro Para subir Incluso el roll gratis He generado Que no sean dos cifras Vale Que no sean dos cifras La hostia Nah Son Mira Si se muere Se acabó Es la única ficha De hecho Que pegaba Que buen trade Ah Y lo malo es esto Vale Venga Ok Me sirve De 5 a 10 6 Mantendose a Nubara Que está todo bien Y aquí hay que volver A levear Y probablemente Volver a sumer daños Pero bueno Con Galiwis Es que las gotas Generan oro Por eso las compro todas Pues si alguien Se está preguntando Y Carrie ¿Por qué cojones Estás comprando 27 gotas? Por eso Hombre Aquí mola Vender 3 y comprar 1 Incluso podríamos valorar Vender 4 Tirar monedas Y comprar 2 Para ganar algo de tiempo Con la naga No me disgusta La verdad El problema Es que te tienes que ir De un doble El problema Es que te tienes que ir De un doble Pues un poco más greedy Que no falta A ver si hagamos el triple Chicos A ver si hagamos el triple Ya paro de greedy Os lo prometo He mirado que También está en el 4 Está fichando El jode bastante Bueno Y esta también Se saca una mierda Esta es en curva Mal trade Tampoco hay buenos O mal los trades Esto es Lo que es Uf Eso sí que no lo quiero ni ver Uf No me han gustado No los trades No me han gustado nada Los trades Esta ronda Ni un poquito Estos son de las rondas Que pican mucho De 7 a 10 13 Pica muchísimo Quieres jugar risky Pero esto no es jugar risky Esto es asumir un daño Que no te correspondía Si vio el anterior Vaya tienda Da un mamamurlock Este pica Este pica Las tres son Cogibles Pero creo que estamos Jugando a ganar Tios Vale Vamos sacando cosas gordas Vale chicos Poquito a poquito El tema es que estás muy frágil de vida El tema es la hostia que te han metido antes Ha sido fuerte Ojalá esquives esta Aunque a priori entiendes que no Pero ojalá esquives esta Aunque estaba 15 vidas He jugado como si estuviese 16 O sea He seguido la línea de juego Más agresiva que había Ok Ok Súper bueno el empate Súper bueno el empate Igual que antes me quejo de los trades Ahora lo Lo celebro muchísimo No estoy para levear Me voy a desplomar A volte un poco Stace Creo que es Peggy la que sobra Creo que es Peggy la que sobra Sinceramente Si vende esa mala gama Peggy deja de tener sentido Las demás no las quiere vender Creo que es Peggy la que sobra Con todo el dolor de mi corazón Voy bien Pero no voy roto Vale voy bien Pero no voy roto O sea Si llega un tío roto Me puede pagar 15 Voy bien No voy mal El tiempo ya más o menos lo cumplimos Al final son pichitas Que son malos 10-10 Incluso uno de los 20-20 Pero si me toca un tío Que va fuertito Joder como este tío Eso es bueno Que no he ido El último es bueno Vale Sea objetivo o sobrevivir He tradeado bien No llegamos a empatar Pero porque tengo un 0,7 Pero hemos tradeado bien Ya está En plan No tiene más historia Si sin morir nadie Que lo vi más malo este Ok Tengo la del elemental de piedra Si por 4 me pareces callado La verdad No puedo comprar doble brand Así todo se me gusta Ojalá un manmamus los chavales Otra para la colección Creo que hay que vender esta Y comprar que de esta tienda Las dos o tres últimas tiendas Han sido muy malas Hombre Aquí que convendrá Amalgama Carry Lo sabes tú Como lo sé yo Que somos el mismo Joder Que ha ido al peor 7 También os lo digo Al peor sitio También os lo digo De todas Porque esta es la que nunca querías que fuese Porque es la que no querías en tu comp Yo diría que es arma La que le sacas valor Si Este tiene un poquito más de culo Este es que no vale para nada directamente Yo creo que es arma No muy en joyer Tampoco Pero oye Es la que hay Que traen más raros Atenas No es mal que es un 0 con 1 Necesito que se muera gente Necesito Estoy muy agobiado esta partida Necesito que se muera gente Y necesitaría un doble Ragnia O un doble Bran No te jode Sobre todo el doble Ragnia El doble Bran no puede entrarle 1 a 1 El doble Ragnia si le puede entrar 1 a 1 Somos top 6 Asegurado Esto es buenísimo Va fuerte Cepris Vale Va no muertos Relevante Igualmente voy a comprar esto Pero es relevante Que vayan a muertos La suerte está de mi lado Necesitas un dragón Es que o divino tiene bastante valor contra no muertos la verdad Te pica no haber encontrado un Creo que juegas a cerrar Creo que juegas con todo Tienes la sensación de que te mueres Esto contra no muertos no tiene valor A priori Bueno son dos no muertos Pero no, no tiene valor a priori Esto tiene mucho valor con tanto culo Me da mucha rabia esta play Y dejar las tiendas de un buffadito para la partida que viene que lo flipas Vale A ver Tengo arias Contra no muertos no están mal Tengo una ficha culona Turno 10 justito Turno 10 justito Si me sacan lo entiendo A priori soy favorito No mierdes carry Coño que salvando Esto ya será una partida que tampoco soy muy propicia Tampoco muy mala Tampoco muy propicia Dios Eso uno de vida Empezamos con las cosas raras Pica 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 mucho Pica mucho 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 Porque creo que lo hicimos lo mejor posible para rascar algo esta partida Y era top 4 asegurado ganándola Sacando el 50 Te comes el 20 Una de cada 5 veces te deberías comer ese 20 Es de letal Es de los que más pica 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 Pero te comes un top 5 top 6 No es un mega desastre Pero era Ir a intentar top 4 Viendo los porcentajes Era intentar top 4 No había high roll Vale La partida no había high roll Se ha quedado cortita El magma murlo Que en el momento en el que tienes el maestro de realidades Sabes que es esencial Y no te sale en el otro triple Tampoco te sale en las tiendas Ni en más cosas que vayas encontrando Te quedas corto ya Tienes que intentar jugar lo tiempo posible En torno a un ragnito Y ya está Qué putada Qué putada Pero es que el elemental con escudo me da un roll gratis Esa es la movida Para intentar generar otras cosas mejores Quizá haber cerrado con Leroy o algo así Pero es que no me ha salido Creo Vale, haber cerrado un poquito más fuerte Quizá ir a ver Quizá ir a ver Vendió Bran en algún punto No lo sé, vale Quizá ir a ver vendió en algún punto Jekirik se ha estampado A ver, dame un segundito que os reviso Perdonad 7-8 Jekirik, sí Va a estar muy igual Igual tenemos hasta opciones de hacer top 1 en la última Y ganar el torneo, vale Pero esta Es que haciendo top 4 de las dos partidas Te ponías súper arriba, tío Es una opción que has dejado pasar Muy gorda Te ponías súper arriba Haciendo top 4 en las dos Te ponías súper arriba Y evidentemente para ganar un torneo de esto Necesitas suerte Te ponías o primero o segundo Haciendo top 4 en las dos partidas Teniendo en cuenta que Jekirik ha hecho top 7 Top 8 O sea, teniendo en cuenta que el primero Lalia o aquí Tenías una chance gordísima de ponerte arriba No es un desastre 5-6 Pero tenías una chance gordísima de ponerte arriba con otro 6 El cuarto ya suma 6 Y si empatabas con otro Pues otro 6 y medio Te ponías en 12 12 y medio Pues a la altura de Jekirik Joder 50 era de ganar Y 20 de perder Y nos lo hemos comido Qué penita El tema de El tema de cerrar Sin Ragni Por el elemental Escudo Divino Es sencillo No sé hasta qué punto va a ser relevante ¿Sabéis? O sea Soy relevante Bueno Y no ¿Sabéis lo que quiero decir? En plan Nunca Siempre tienes que intentar medir Para a la vez no perder toda la condición de escalada Porque todavía quedan 6 jugadores Y a la vez cerrar lo más fuerte posible Quizá incluso Ragn No lo sé ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que era muy complicada la partida Incluso Ragn Me cargué el elemental morado Había que cargarse uno a los tres Me cargué el elemental morado Luego también me cargué el de viento furioso Y dejé los de área Porque iba contra Contra no muertos Que creo que era lo que tenía más valor Luego se quedó a uno de vida esa Creo que fue relevante Que se quedase uno de vida Y salieron unos trades malos Sabía que los trades no eran buenos Cuando sus fichas empiezan a quedar uno de vida Fichas de 20 y pico de salud O de 15 de salud Se quedan uno de vida No mola lo que está ocurriendo Y de hecho la última se queda 2 también O algo así Intentaremos un top 1 Señores Y que estamparse es estampa Es una pena Porque Gallywish es un héroe muy high roleable Pero también le puede pasar esto También le puede faltar un poquito Un poquito Un poquito Un poquito de gasolina Había piratas No hemos encontrado juegos Sin una Peggy Pero la Peggy se quedó rodeada de elementales Y se veía que sobraba Esas moviditas Si además tus elementales Te harían pegar un escudo divino Que llevan ellos Vamos Esto es lo que hay Y siguiente partida Y ya está O sea Podríamos estar mejor Si también podríamos estar peor No te jode Vale Que pica irse con un 20 de letal Teniéndote un 50 Claro que pica Claro que pica Obviamente pica Pero que es algo que puede ocurrir Pues también Te la jugas a la última Necesitas high role O sea Necesitas high role en la última Estás muy estresado No lo sabéis bien Es que son No sé cuántas partidas te metes 2, 2, 6 No son tantas Son 8 o 9 partidas Pero son 8 o 9 partidas Muy intensas Los torneos y tal Son muy intensos Y ahora mismo Reventado Estoy ahora mismo Para echarme al Al Katri Y quedarme muerto Vamos a ver Nos la jugamos a la última Oye Por ser Por ponernos un objetivo Top 4 en el evento Molaría mucho Top 4 Top 3 Estamos con 6 y medio Si no me equivoco Ahora son 3 y medio Son 10 puntitos Si no me equivoco Vale Son 3 puntitos y medio En el evento Si no me equivoco Por lo tanto son Son 10 Estás a 1 y medio De Jack y Rick 10 y medio No lo creo Ojalá Pero creo que son 10 Con 5 o 6 Nos van a dar 3 y medio Lo he reportado Sí Sí lo he reportado Me he muerto con otro Ha sido 5 o 6 Yo creo que sí Vamos a ver Alguna batalla De las que quede Vamos a ver a Patulof A ver que tal le va Por francés Hay dos franceses Nailek también es francés Si no me equivoco Yo creo que es De república checa Me estoy tirando un poquito El triple Lidan sueca Harry Potter español Patulof Francés Zavada Croata Me quiere sonar Algo así Ruso quizá Pau ni idea Mineral bat ni idea Nailek francés Si no me equivoco Yo mucho Sí Hemos quedado empatados Con Liridan Quinto o sexto Y mira Murió a la siguiente Ya El Zefris Ah ese puesto Era alcanzable Es como en plan En torneo Quieres exprimir Al máximo Cada partida Y aquí te sabe Que podía haber sido peor Pero también mejor Desde luego Vale Madre mía Eli se va súper fuerte Como a Pat Madre mía Hostia Espérate Es que turno 13 O sea Que no está la partida Todavía tan avanzada O sea Sí Vale Pero no Hostia Como va Y lo tiene cerrado Contra no muertos ¿Verdad? Lo tiene cerrado Con doble sindoray Joder O sea Esta mesa es brutal En verdad Y deja tres Para comer con tres Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Jugado Qué bonito Tiene Batman dorado Tiene el demonio Tiene los demonios Que quieres Justo esos demonios Para mí son mis favoritos Cuando juegas O sea Para mí la compo de demonios Es esta que lleva Jekirek Ni un demonio más Todos los demás demonios Que lleves le restan O sea Para mí la compo de demonios Bien ejecutada Es esta Este dorado Ya estaría Vale Con scam Es que literalmente Son tres demonios gordos Y scam Si acabo No quieres más No quieres cualquier otro demonio Te ensucia Te estorba Una vez que tienes Batman No quieres llevar el De provocar 6-4 No quieres llevar el Maestro de bateo Ripilante No quieres llevar Nada Esto Literalmente Los tres mejores demonios Vamos a comer mesas Va a echarle evidentemente Va muy fuerte aquí Patu Patu que va a ganar el lobby Muy raro sería que no lo ganase En la primera hizo 6 y medio Empatado con nosotros Se va a poner en 16 y medio Como líder El más difícil de alcanzar Pero vamos a empezar Probablemente la tercera partida La final Con chance de De top 1 de evento Con chance matemática Me refiero Va a ser muy fácil De hacer top 1 Gana, ¿no? Si, si gana Bueno, siempre Aunque no se demora antes El otro gana y mata Y este también a no muertos ¿No? Ah, pero es muy difícil Que no muertos lleguen a esto O sea, tienes que ir muy fuerte Uy, que lo iba Porque le pegó de 8 Hace una ronda Cuidado Aquí en la lucha Entre Fao y Jekirek ¿Hay alguno que me venga Mejor que gane? Hombre, pues de cara A hacer top 1 en el evento Me viene mejor que gane Fao ¿Vale? Para que se pongan 12 y medio El líder Y Jekirek sume solo Solo 8 Y se pongan 14 y medio ¿Vale? Perdón, Patulo Suma solo 8 Y se pongan 14 y medio Pero De cara al top 4 Creo que es al revés ¿Vale? De cara al top 4 Creo que es al revés Ya nos han dejado nuestro Ah, coño, 10 y medio ¿Eran 10 y medio? Escúchate, voy borracho ¿Por qué 10 y medio? Es mentira, ¿no? ¿No me hemos acompañado? Sí, ¿no? ¿Por qué 10 y medio? Esto es mal Es 10, ¿no? Alguien me dijo en el chat 10 y medio No sé por qué me dijeron 10 y medio Pero era 10 Es 10, ¿no? O sea No me quiero Yo llevo muchas horas ya Estoy con la cabeza mal Pero si llevas 6 y medio Y haces quinto-sexto Es 3 puntos por el sexto Y 4 puntos por el quinto 3 y medio Por lo tanto 10 Voy a avisarlo Bueno, lo verán ellos ahora Yo qué sé Yo no me he dado cuenta Imagino que lo verán ellos ahora Si no, lo reportaré En cualquier caso Porque, coño Estos puntos que me han sumado a mí Se habrán quitado a Lili Probablemente No sé Yo he reportado 5 o 6 Más claro No puede ser 5 barra 6 Vale Vamos a ver No sé si decirlo Estamos seguros De que es 10 o 10 y medio Digo, porque si se lo digo Pero en verdad Les lo estoy diciendo mal Me gusta avisar de las cosas Cuando sé que están bien 100% Joder, cómo va el otro Macho Cómo va el otro Macho Qué duelo de titanes Mira, mira, mira Se está pasando la de los no muertos 50-50 Los eternos 50-50 Qué locura Sí, 3, 4 y 5, 6 Por eso digo Que son 10 No 10 y medio Las Indorei haciendo polvo a rivales Bueno, no en este caso Pero en general en la vida Claro, es imposible, ¿no? Voy a avisarlo Voy a ver si no lo han corregido Igual les doy un ratito Para que lo corrijan Voy a decirlo Es que también tengo que decirlo en inglés Tú, tío Me cago en la hostia No tengo 10 puntos Creo que no tengo 10,5 puntos Como pone en la clasificación Cómo se me da el inglés, ¿eh? Tampoco se habla en español Creo que son 10 Creo que no tengo 10,5 puntos 10,5 voy a poner Que en inglés es con punto ¿Estándis sirve para clasificación? Yo creo que sí Por cierto, la batalla es increíble La batalla que tienen estos señores Splitshit Splitshit es una palabra Que he aprendido Splitshit Yo creo que lo he escrito bien Splitshit Lo he escrito de primeras Igual he puesto Splitshit Yo que sé Pero creo que he puesto bien Splitshit Ah, es Spreadset Voy a corregir Es Spread Sí Vale Ya aviso de que De que Porque al final Tarde o temprano Se me van a dar cuenta, ¿sabéis? Ah, ya está arreglado Perfecto, Celtic Estábamos aquí un poquito rayados Estaba haciendo cuentas yo aquí Y en plan Pues gracias, Celtic Vale Nos la jugamos a la última partida A la final Vale, chicos Se viene ahora Última partida A la final Vamos a empezar el stream A las 5 y media A la tarde Y vamos a acabarlo Casi a las 12 Bueno, ¿qué coño? Casi a las 12 y media Ya no estoy Pero si os he dado en cuenta Perfecto Perfecto, corregido Lo veo ya Fijaos Que A falta de sumar Estos dos jugadores puntos La situación No es tan mala ¿Vale? O sea, la situación No es terrible Queda por sumar Pato y queda por sumar Puntos FAU ¿Vale? Que nos adelantarán ambos Pero la situación Es un quinto puesto Que no es terrible ¿Vale? Un quinto puesto Un punto y medio De un jugador A un punto y medio De otro jugador Y en caso de que gane FAU Pues también vamos a estar Relativamente cerca Bueno, o que no gane Da igual Estaríamos relativamente cerca De FAU Porque el máximo que podemos sumar Es 10 Patulof es el único Que se nos puede escapar un poco Nunca matemáticamente ¿Vale? Porque el máximo que podemos sumar Son 16 y medio Estamos en 10 Por lo tanto es recortable La última partida O las matemáticas Lo permitirían ¿Vale? En algún contexto No en todos Pero oye ¿Por qué no? Dicho esto Se nota que hay nivel Cuando las partidas Van a turno 57 ¿Sabes? En plan Turno 53 Y ahí siguen En plan Luchando Las matemáticas Lo siento Claramente Sobre todo A las 5 de la mañana En el McDonald's Vamos bien chicos Ahí sí que es importante Las matemáticas Para sacar bien Las hamburguesas Del neurillo Bueno vamos bien No sé cómo va esta gente Eso sí Madísimo Para el señor Que se ve el fondo Segura aquí El 25 loco De pau Uy 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 Es que además No hay venenos Es pura stat Es pura Puro encuentro entre No hay como scam No es Stat contra stat El que más gorda la tenga Gana Aquí da igual Jugar bien con ella O mal Solo importa tenerla gorda Las fichas Y se lo lleva De nuevo el is Esto se puede ir a turno 50 Esto ahora mismo se puede ir a turno 50 Señores O sea ¿Podemos todavía ganar el evento? Podemos Podemos Vale chicos No es Ni mucho menos tan imposible Es prácticamente ganar el primer lobby Que Patulov haga Por esta zona abajo Ya está Sabes Pero bueno Ni mucho menos imposible Vaya Esto es muy bueno Para Patulov Esto es muy bueno Esto que le acaba de ocurrir Es muy bueno Y evidentemente En general Hoy había suerte Con las partidas Es algo que hay que decir ¿Vale? Aquí te quejas De no haber hecho 2-4 Pero en general Si no No estarías en la final Has tenido buena suerte Con la partida Todo el mundo Que está en la final Ha tenido buena suerte O al menos no mala ¿Vale? Con mala suerte Don't love in mal Los están fuera Es muy complicado Clasificar con el nivel Que hay con mala suerte Tienes que tener Esa pizquita de suerte Y además ser buenísimo Vamos a por la última señores Yo creo que sí Que el balón dorado Es muy relevante Para Patulov Creo que es muy relevante Me voy concentrando ya Porque va a empezar en breves Ya está terminando Así la final Que vaya final Por cierto Ya están en turno 17 Y no sería Descartable Que se vayan al 18 Muchas gracias Barrets Tío Es súper chulo Recuerdo Gente como Zorgo Como RDU Como El propio God Thor Que tiene un nivelazo Gente Muy tocha Y conseguir estar en la final Es Puta mal La verdad Los atacos De las cindor Ahí también Son súper relevantes Ahí hay Matar el balón De hace mucho Dando al científico Es que claro Este tío escala de manera pasiva Un montón Es que es una barbaridad Lo que escala el científico Que con balón dorado Saca menos chance de ganar Los eternas le escalan muchísimo ¿Cuánto tiene el bufo? 57 57 No, la ha matado La ha matado La ha matado ¿La ha matado? No, no la ha matado No la ha matado Con ese último golpe Pues turno 18 Señores Se ha hecho la misión Si gana, sí Hay que hacer top 1 God Thor lo hizo Y no hizo top 1 Tendría que ganar Eh Putricidio No, no he comprado Eso nunca No lo creo No puedes comprar eso nunca Ni de coña lo creo Si encuentro temblador Puede llegar a ser bueno Sí Patos para reventar cositas Eso lo compras siempre No, no lo compras No va a cambiar nada Si no compras eso ¿Por qué no estaré dispuesto A cambiar nada? Salvo que veas algo muy claro En la tienda Que no ha sido el caso Te quedas igual Pero si te quedas igual Estás asomiendo la derrota Yo hubiese probado Tocar alguna cosa Pues va a ser para FAU Va a ser para FAU Por lo tanto Tengan en cuenta La situación Con la que vamos a empezar La final Si finalmente se oye a FAU Uy, no No sé manejar el Windows Aunque está moderno Se va a quedar El líder Patulov Aunque quede segundo En 14 y medio Vale, 14 y medio Que son buenos puntos Segundo puesto para FAU Con 12 y medio Vale, que aún no son malos De esta partida Tercer puesto para Jekir Con 11 y medio Cuarto Lili Con 11 y medio Quinto Harry Potter Y Zabada Con 10 Sexto Bob Liggs Con 9 y medio Y en último puesto Estará Minerva Con 2 y medio Que es el único en verdad Que no tiene chance O sea, hay 7 tíos con chance Minerva es el que se ha quedado Un poquito más abajo ¿Vale? Todo el resto De los 7 jugadores Tienen chance Tanto de ganar el torneo Como de hacer top 4 O sea, matemáticamente Aunque Nailek El jugador de Bob's League Empiece top 7 Puede ganar el torneo Los franceses son Absurdamente buenos En el campo de batalla Creo que en Jekton tradicional También son muy buenos En el campo de batalla Es un punto más ¡Ojo! Tiene chance Niña Cuatro Eso es malísimo Creo Igual no tan No sé Si es malísimo Tendría que ser malísimo Por noces Si no Eso es bueno Pero tampoco tan bueno Porque es justo Con el desbirro Que tendrías que estar quitando Es justo Con la sendor ahí Deja dudas Volvemos En contra Oscar No llega No llega No llega No llega No llega Ya asumimos Que no llega Nunca Tiene pocos ataques ¡Idafter! Muchas gracias Por los 33 meses Cabrón Gracias Tío Vamos a empezar La última partida De la final Vale chicos Última partida De la final ¿A cuánto han llegado Esos Eternal Night? Me he quedado sin comprobarlo Pero podían estar En 70 70 prácticamente Madre mía Madre mía Qué locura Qué locura Última partida Última partida Del torneo De hecho Evidentemente Repito Súper contento Con haber jugado La final Oye Objetivo básico Top 4 Objetivo greedy Top 1 En el resultado final ¿Sabéis? Pero es que Mira hasta qué nivel Hay que jugar esto Yo no hago eso Yo no hago eso No he hecho Eternal Night En mi vida ¿Sabéis lo que quiero decir? Es una locura Sí, sí Hay posibilidad De ganar el torneo Hay posibilidad Joder Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? Intentaremos Vale Es que claro Si os fijáis Se ve también que hay mucha suerte En el punto En el que no hemos sacado Ni un top 7 Ni un top 8 En todo el evento Hasta esta partida Vamos allá Pick de héroe Momento importante Momento muy determinante En la partida Ahora no es tan bueno Tampoco hay buen tier 1 Pero ahora no es tan bueno Ahora no es como antes A ver Hay magma murloc Pero es que no hay Ni tan siquiera Maestros realidades Lo veo totalmente baiteo No hay token del 1 Creo que es majef Buscando triples Aunque no haya token del 1 Creo que es majef Jugamos Para ganar el Twitch Rivals Necesitaríamos Hacer top 1 Y que Patulop No haga top 4 ¿Vale? Algo así Patulop que es el que va a liar Que no haga top 4 Y luego que justo No haga top 2 El que va a segundo Quizá ¿Vale? Pero bueno Ya es menos determinante Vamos a darle caña Señores Sin miedo Y muchas gracias Por la suscripción Charlie Creo que me llevo Hasta siempre Un poquito por encima La cría roja Vamos a jugar agresivo Evidentemente Ya entra el HP turno 1 Aunque se implique Comer daño Los primeros turnos Evidentemente Comprar el día también Aunque no hubiese vendido gatito La hiena siempre ha sido Mi ficha favorita De Hearthstone Así que Hearthstone Battlegrounds Claramente la mejor Y buenas fichas Aquí están las segundas mejores Creo que esta chas Está aquí Nada de dobles Que no haya dobles Es muy malo Y el rival No hace clásica Esto también es muy malo Soy el único jugador Que no va a subir al 2 Estar a ganar Si no te pasaba esto Si te pasa esto Es perder No Denatrius tampoco sube Vale Es aquí topa Denatrius Vale Aquí es lo que hay El rival Se quedan el 1 Es Shirela Tiene sentido De hecho es un Quedarse en el 1 Muy fuerte Así que tienes que asumir daños Es lo que hay Estar a pegar Harry Potter Estar a pegar Si no te toca Basilela Joder Contra cualquiera Que le veas Será a pegar Ok Tampoco te lo veamos bien Mal matchmaking Malos trades Va la partida mal Pero queda mucho Bloodgar Thank you very much Esto es muy bueno Esto es muy bueno Bueno Tres pichas horrorosas Imagino que el dragón Es el menos malo Ni mucho menos bueno Ah mira Este turno si que tienes Buen matchmaking Muy buen matchmaking Muy muy Más relevante Que el de antes Muy buen matchmaking Este turno Es un turno que ibas a perder Casi siempre Porque todavía no te había llegado La primera fiesta Que habías encadenado Pero tienes un matchmaking De locos Contra este tío Que ha hecho 3 en 3 Este primero quizá era Para haberle picado Un poquito más Me fijó que llevaba gatos He sido bueno con él La verdad Vale Y aquí están pasando cosas Señores Creo que es turno perfecto Para cargar triple Podríamos conseguir Incluso doble triple Si fuésemos muy bueno Con los gatos ¿Vale? Podríamos Tú tengo un jaleo ya Es que no me funciona La cabeza bien Yo esto sabía hacerlo No Para doble triple Necesitas más Necesitarías uno más Para doble triple Necesitas 4 No claro Pero si ya tienes 3 Necesitas uno más Espérate Si ya has vendido uno Puedes conseguir doble triple Me está costando muchísimo Chavales Me está costando muchísimo Puedes conseguir doble triple Harry Potter Puedes conseguir doble triple Y aquí la colocación del demonio No ha sido buena Tenía que haber sido la primera ficha Pero al final Pues eso Una nochecita de partidas intensas Estoy contento El sacar un triple Coma Jeff es relevante Y lo hemos conseguido Así que en ese sentido Muy contento Te llevo de vuelta En 3 2 Asumir daños Es comprensible No son muy buenos Derecha e izquierda Ah mira Ese traves ha sido bueno Y ese también Habíamos hecho un par de traves Oye Que me vayamos a perder Por de 4-6-4 Por lo menos Te llevas ese Esa alegría Que vas último Pero ya llegarán los triples Coma Jeff es así Es muy agresiva Y si te matas Te matas Es lo que hay Se asume y punto Tío es otro doble El triple lo haremos del 6 Salvo que yo me cague muchísimo encima Vale El triple lo haremos siempre del 6 Salvo que yo me cague muchísimo encima Uh Tiene el saquito ya sacado Nunca peor dicho Esto es muy malo para nosotros Vale O sea Sería muy raro Que no subiese ese turno Que no subiese el que viene ahora Sería tremendamente Tremendamente raro Que haga eso 31 vida es mejor que 30 De 30 Si este te pega 15 Y el siguiente te pega 15 Estás fuera No creo que sea el caso Vale Pero bueno 31 vida es un número que muera Sabes que al menos Vas a llegar a ver el triple Lo tienes garantizado Turno 5 No es una mesa muy buena Pero no es una mesa muy mala Y 6 es Pues Tito Ceazar es el mejor De nuevo Oye Pues esto quizás no esté mal Para jugar en torno a ello Goldrin me podría gustar Omega me podría gustar También en algún contexto Pero sobre todo Tito Ceazar Obviamente Igualada Es bueno Que esto esté igualado Imagino Ese trade me revienta Ese trade es bueno Bien Bien Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Un trade muy malo Está muy bien Los demás trades han sido muy buenos Porque hubo un trade muy malo Y no hemos perdido Eres una amenaza digna de respeto Vale Jugamos así Aguantamos economía para la vuelta Vale Para tener un poquito más de flexibilidad Y jugamos con todo La vuelta subimos Y vemos que pasa Vale 31 de vida Como digo Aunque me pegasen 15 Chup Mineral Venga Es relevante Haber metido el 3-6 Bueno Podría haber sido incluso Un 4-6 No lo sé Yo prefiero aguantar Un poquito aquí Economía Tengo dudas De que saldré a la vuelta Yo diría que De este gato Y de este murloc O de este Es que claro El murloc Depende Complicado Complicado Saber de que sales a la vuelta Tienes que salir de dos Hacer hueco Para los dos gatitos Obviamente Podría salir doble triple Y sale otro gato gris En la tienda Mucho pides También podría salir triple Para el turno siguiente Con otro diablo repelente Que por eso no lo quieres vender Joder El que tienes ahí el doble Hay que confiar Necesitas Confiar en la suerte Para tener suerte Joder Que venga el de la suerte Eso Turno 6 Esta es peor que turno 5 Porque estás como en turno 5 Pero Pero no has hecho nada Y estás prácticamente como en turno 4 O sea En turno 6 Estás objetivamente peor que en turno 5 Te llevo de vuelta En 3 Vale Es bastante daño Pero es el turno que te toca comer daño ¿Qué vas a hacer? Se entiende O sea Es mucho daño Pero evidentemente se entiende Matar eso es bueno Matar eso es bueno Pues creo que van a ser Los menos daños posibles Dentro de que Pues algo cae Pero Esto no son días Ni bien Ni en 14 Esto es buenísimo 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 Muy buenos traves Buenos choquecitos de fichas Eres una amenaza digna de respeto Siente como fluye tu poder Siente como fluye tu poder Me he matado Deja sin jugar 3-4 Me he matado señores Diva 3-4 lo hubieron muertos No, no tiene sentido Ciega tempo Igual te cumple pa'l turno Y rezar por el futuro de la partida Vamos a meter un giro Hombre Aquí hay cositas en la tienda Restricciones de seguridades activadas Servos de cosechas desplegados Ah, sumo daños Voy a buscar otro triple a la vuelta Si es que no tengo nada Ahora mismo Está bien la crinalta a tempo ¿Sabes? Pero voy a sumir daños Y voy a buscar otro triple a la vuelta O sea, es que son dos dobles Que tengo que vender Si quiero ir a las movidas Ah, mierda Le estaba pidiendo que pegase al final Que era un poco complicado No, hombre, no Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hombre, pues si se muere el colega Y se muere el papa Uy, wow Es que eso es verdad que salta ahora Mierda A uno pequeñito, please Gracias Hay que mitigar Oh, mitigas poco, Harry Potter Aquí sí que has comido bien daño Diez a catorce de las catorce El triple es de men... O sea, igual que antes decíamos Y el turno que te dio todo Fue el que hiciste ese triple No sé qué No puedes coger un ciego de un triple No puedes Tienes gravísimos problemas Muchas gracias, Sofiana Por la sub Muchas gracias Por el apoyito Durante diecisiete pedazos meses Sofiana Qué bonito Muchas gracias Pues creo que puede ser Úrsul, eh Tengo aquí otro par de cositas Pero vete tú a buscar las ranas Creo que puede ser Úrsul Teniendo en cuenta esto Voy a echar roles primero Tampoco está mal del todo Y voy a poner un Úrsulto gordo Y si no llevan venenos Pues oye Que intenten pasar Y si no la toman por culo la partida Volvemos a encontrarnos, Gary Está bien, está bien, oye Ay, esto para el Siga mola Joder, hay que valorar muchas cosas este turno Where is my Batman? Es que esto es un Cesar Tempo, tío Qué lástima Salieron cambiados los triples Y primero entra Cesar Y luego entra Siga No está ni tan mal ¿Te apetece una taza de té? Y esto no es suficiente En ningún planeta de la historia Tierra Algo así Pero Pero es lo que hay Saludos, Liriano Saludos, Liriano Vine aquí a morir Como digo, no es suficiente En ningún contexto De ningún planeta Pero llegamos O sea, como digo O sea, no vamos tan mal Como pueda parecer ¿Vale, chicos? No vamos tan mal Como pueda parecer Y ahora tienes esto Tienes esto y tienes lo otro Y oye, vete a saber Si me sale una tienda De la misma raza es toda Pues vete a saber Qué podemos hacer Pero tienes jugada Joder Aquí no muere nadie Obviamente Lo único que estamos Fámosis somos nosotros Va Creo que prefiero Urzul siempre ¿Cuál es el color favorito De Urzul? El Urzul Oscuro Ok Tiene un montón de fichas De estas buenas Saco mi la buena, ¿no? Es la Tortoriana Si no me equivoco Sabia elección Buenas tiendas Has hecho lo que debías Vale, ya lo tienes En camino a lo que quieres Que crezca en esto No está mal Solo tienes dos razas Pero bueno Son buenas razas Por lo menos Ya encontrarás la tercera Prefiero que coma 7-9 La verdad Vale Giro siempre teniendo esto Protegeré a estos reclutas Con mi vida Vaya tienda Vaya tienda Vale A ver si aguantamos Aguantamos A priori Atacar primero Muy bueno Creo que ha sido un buen ciega Creo que ha sido Joder Si eso no es un buen ciega Eso es malísimo Leroy Pero el ciega ha sido buen ciega No me jodas Es buen ciega Joder Se muere alguien Y me lo dan Jekirek Jekirek Tío Ganaste el de América Jekirek Jekirek No hay que abusar Jekirek Nos podemos ir octavos aquí No pasa nada de nada Un Ilek Venga, venga, venga Meáis el muerto Mirad el segundo Madre mía Mirad el segundo Y encima ha ganado Que jaleo tú Que jaleo de mierdas Esperaba que lo eligieras Ok ¿Y si contratas a un nuevo recluta? Este es un dragón Yo creo que jugarlo a dos razas Está bien ahora mismo Vamos a ver que hay aquí ¡Vamos! 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 6 murlocs, bro y quizás no hasta aquí, señores se hizo lo que se pudo vamos a ver qué tal se hizo lo que se pudo, un muerto aquí me ha ayudado mucho Dios, Carri, aguanta una más yo sé que el Leroy está fatal es un bueno vale, y no pego en la esquina el Urzul me está dando la vida está muy mirada entre unas cosas y otras viene fuerte, no penséis que juego contra un tío que va mal viene a pegar 12 y 15 y le vamos a rear 17 27 y 17, bueno, ostras, eso bien me cae muerto, please, una no tengo mala tienda para comer aquí subir, subir con el culo apretado voy yo esto está bien y esto está bien vale y esto está bien, eh 8, 6 y 6, 6 son 14, 6 o sea, no perdón, 4, 4 queda queda esto, tío esto no da nada ah, no, sí, 8, 8 nada más nada más que esto es 8, 8 congela esto sí, sí, creo que esto es congelable eh, sí, quitando un Leroy quizás a lo mejor me puede salir vale, veamos señores, veamos el muerto iba fuerte no no especialmente ah, me enfrenté con él hace poco le voy a abrir con esto que tenía un veneno nada, en verdad en verdad la abro con Leroy queda bien abrirle con Leroy a este tío tengo bastantes nervios, eh pero el muerto por cierto son Lillidan Faw y Mineral vale dicho de otra manera si no muere ya Patulov queda muy fuerte va a ser muy difícil para nosotros levantarle joder, otro tío que tiene una mierda uff ese es buen estaba sufriendo estaba un poco asustado me quito el miedo me sirve me sirve, me sirve, me sirve salimos corriendo de aquí no muere nadie vale, viene de perder vamos a ir a contrapato a ver qué tal se da chicos, esto es muy bueno también oye, hasta el fin del mundo compras 9-4 que es 7,17-8-5 otra tienda igual compras los dos quizás si, el demonio lo venderemos ahora antes que ya aprovecharle todo el valor a esto y oye el problema es que aquí la que mola para comprar es esta tío y no le llegas en oros tienes que cerrar con el jardinero espérate espérate un segundo si, tienes que cerrar con el jardinero yo creo que me cargaba los dos demonios antes que C.O.Z a ver chicos a ver esto fuera siempre esto adentro no temo a nada salvo a los ratones no, en verdad hay que cargarse los dos ya en verdad hay que te cargas este azar es que con el tejido Le doy que tienda toma unas buenas hierbas veamos que tal hasta aquí aparentemente señores a que ataque el primer es muy malo grande eso es muy bueno bueno es malísimo de hecho ha reseteado todos los escudos creo que gg ahora sí que sigue chicos malísimo también vamos a entrar de bueno jueguecito complicado vale chicos complicado va muy bien va muy bien va muy bien lo lleva muy bien montado dicho eso salió como peor podía salir de 10 a 21 28 vale pero bueno se ha hecho lo que se ha podido chicos se ha hecho lo que se ha podido está bien o sea no había mucho high roll es triple del 7 en tu siega luego es verdad que al 8 al 9 encuentras ya un encuentras un 7 no encuentras un ceozar pero ya es como en plan es al revés o sea la partida va de culo vale la partida va de culo es como cuando el niño nace de culo habéis visto house of the dragon pues es la partida va de culo y dices coño haz lo que puedas con lo que tienes y busca el milagrito es un top 5 no nos va a dar yo creo para top 4 en la final nos vamos a quedar al borde pero si no me equivoco vamos a revisarlo por encima no va a dar para entrar en el top 4 a final que oye que si es top 5 top 6 de 74 personas estoy súper contento claro que sí joder vale voy a hacer el repasito rápido vale encima de mineral vamos a quedar siempre creo si porque encima ha caído ya encima de fao creo que también vamos a quedar porque cayó 6 no encima de fao no quedamos ya a fao no le pillamos vamos a quedar sextos o quintos o séptimos por ahí a ver encima de mineral siempre octavos nunca y quien ha sido el octavo de este lobby es el dato que me falta hostia quien ha sido el octavo de este lobby es que no lo han reportado a ver pues liridan creo a liridan si que lo adelantamos si esos dos y medio se los recortamos le vamos a recortar 3 pues si no me equivoco 13 puntitos para cerrar no 14 14 puntitos para cerrar oye me gusta el 14 y cerramos con 14 puntitos top 6 si no me equivoco salvo que bueno si nadie le cae justo ahora o algo así no ni eso top 6 si es top 6 vale o sea 3 4 5